Una mujer lesionada fue el saldo de un accidente vehicular que se registró en la colonia Santa María. Una pareja, un hombre y una mujer iban a bordo de una motocicleta sobre la 11 Norte, en sentido de la diagonal Defensores de la República, al Boulevard Norte. Pero al llegar a la esquina de la avenida Héroe de Nacosari, el conductor de la motocicleta, repartidor de comida, siguió su camino de frente sin percatarse que a partir de esa esquina la calle es de sentido contrario. Esto ocasionó que se encontrara de frente con una camioneta y se estrellara contra ella, a pesar de su intento de esquivarla. Sin embargo, el percance dejó a la mujer con lesiones en sus piernas. Personal de tránsito municipal acudió para tener conocimiento de este incidente y el ajustador de una empresa aseguradora llegó para mediar con el responsable del choque el pago de los daños.